154 dividido por 7, 1 es menos, por lo que siguiente, 15 no es menos, por lo que 15, 7 x which number es nearest, 15, pero no más, 7 x 3 es 21, 21 es más, 7 x 2, 14, 14 es no greater, ok, 15 menos 14 es 1, next, 14, 7 x 2, 14 es no greater, subtract, next, that is not number, therefore finish it, 154 dividido por 7 es 22, ok, 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 ok,